¿Sabías que el 85% de las personas que hacen dieta recuperan todo su peso al cabo de dos años? Y peor aún, el 95% de las personas que hacen dieta recuperan todo su peso al cabo de tres años. Lo que quiere decir que solo un 5% de las personas logran mantener el peso perdido. Y para ponernos aún menos optimistas, la mitad de estas personas ganan más peso del que perdieron. Por eso siempre insisto, no hagas dieta. Las dietas solo van a darte resultados a muy corto plazo que no son sostenibles en el tiempo y que a la larga solo empeorarán tu situación. Adopta un estilo de vida que te permita disfrutar de tu alimentación, de tus entrenamientos y que puedas ir logrando pequeños resultados que si sean sostenibles en el tiempo. La razón de ser de este canal es mostrarte las soluciones más óptimas que puedas utilizar para ir logrando tus resultados. Ya sean ganar peso, ganar masa muscular, perder peso, perder grasa o simplemente mantenerte saludable. Además, aquí estaremos rompiendo con todos esos mitos y esa desinformación que tanto nos confunden hoy en día en el mundo del fitness. Que si dieta low carb, que si dieta low fat, que si el ayuno intermitente o la dieta cetogénica, que si hago cardio sí o no, entrenar en ayunas, que si mucho peso y pocas repeticiones para ganar masa muscular o muchas repeticiones y poco peso para perder grasa. La grasa se pone dura si hago abdominales, que si la proteína daña el riñón. En el caso de las mujeres, que si hago pesas me voy a poner como un hombre. Todo esto y mucho más estaremos compartiendo a lo largo de este canal. Así es que espero que sea de tu agrado y puedas sacar el mejor de los provechos. Con toda esta información que te regalo y que puedes compartir con los que te rodean. Es hora de cambiar el chip y empezar a disfrutar de mejores y más notables resultados. Para más contenido e interacción conmigo puedes seguirme en mis redes sociales, Instagram y TikTok como arroba ronielopest. Activa las notificaciones para que no te pierdas de un solo video y date un paseo por mi canal para que veas todo el contenido que tengo para ti. Nos vemos en un próximo video.